A continuación vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Barcelona respecto al futuro de Climent Lenglet, del mensaje que ha dejado Dani Alves en redes sociales y del increíble centro del campo que apunta a tener el Barcelona la temporada que viene, la 22-23, entre otras noticias del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a ver la decisión que ha tomado el Barcelona respecto a Climent Lenglet. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, es consciente de la necesidad de realizar un lavado de imagen en la plantilla del 5 veces ganador de la Liga de Campeones. Todo ello, eso sí, teniendo en cuenta los malabares que deberá llevar a cabo a causa de la encrucijada financiera que atraviesa el conjunto azulgrana. La entidad catalana prepara diversas maniobras de cara a la próxima sesión estival de mercado. Sin embargo, deberá agilizar también la inevitable operación salida del elenco de Xavi Hernández. Por tanto, de acuerdo a la información difundida por el diario Sport, el Barça ha definido sus intenciones con Climent Lenglet en la rampa de salida del Camp Nou, según el citado medio. El que fuera zaguero del Sevilla no cuenta con la confianza de las altas esferas de los culés. Bajo contrato en la ciudad con Dalas hasta mediados de 2026, el FC Barcelona confía en sellar el adiós del francés a título definitivo. ¿Será capaz de conseguirlo durante este verano? En la órbita del Newcastle United, el nuevo rico de la Premier League, Lenglet dispondría de esta interesante alternativa en el proyecto dirigido por Eddie Owe. Todo hace indicar que el Barça prioriza la venta de su central, un Clement que asume un papel prácticamente testimonial en la disposición táctica de Xavi. Vamos a hablar ahora del más que probable centro del campo que va a tener el Barcelona de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona sigue trabajando en su equipo de cara a la próxima temporada. Los azulgranas son conscientes de la importancia de reforzar ciertas posiciones en el campo en orden de recuperar la competitividad en los grandes escenarios durante los próximos años. Por esta razón, desde las oficinas del Camp Nou, han buscado algunas piezas claves que consideran que pueden fortalecer el esquema de Xavi Hernández y darle más profundidad a la plantilla, carente de recambios en algunas demarcaciones. Sin embargo, el medio campo del conjunto catalán no se verá tan afectado en esta revolución. La medular barcelonista ha sido una de las principales armas de la entidad a través de los años, teniendo a dos miembros actuales en la escuadra, Sergio Busquets y Xavi Hernández, como protagonistas. Hoy en día, esta es liderada por el mismo Busquets y la joven promesa del Barça del fútbol español, Pedri, que ha sabido manejar los hilos de su lugar cuando el conjunto lo necesita. En esta zona, el entrenador de terraza cuenta con un abanico de opciones que le pueden dar ciertas alternativas en el juego. Los ya mencionados Busquets y Pedri son indiscutibles para Hernández cuando están disponibles, ya que juegan un papel principal en la estrategia del egarense. A ellos dos se les suma Frenkie de Jong, que desde su llegada del Ajax a la ciudad condal, se ha ganado un lugar en el once de los culé. Pese a esto, muchas informaciones hablan de una posible salida del neerlandés, aunque el mismo Xavi ha expresado públicamente su interés por seguir contando con el tulipán. Asimismo, el técnico de los azulgranas le ha dado la oportunidad de formar parte de su equipo a dos perlas de la masía, como es el caso de Gaby y Nico González. El primero se ha convertido en un indispensable para el entrenador y para la entidad barcelonista, sirviendo como revulsivo en partidos que necesitan de su intensidad y abriéndose un hueco en el once titular como recambio de garantías ante la ausencia de cualquiera de los titulares. El segundo, pese a no ser tan regular como Gaby, ha sabido ganarse un lugar en la escuadra y los culés cuentan con él para el futuro. Distinto es el caso de Ricky Poch, cuya continuidad en el Barcelona está en dudas al no estar en los planes de Hernández. A pesar del exceso nivel que posee el centro del campo blaurana, desde el Camp Barça han logrado hacerse con los servicios de dos futbolistas que darían el salto de calidad definitivo a la medular. Los catalanes llevarán a Franquecía sus filas tras no renovar su contrato con el AC Milan, encontrándole un buen recambio a Buzzi. De la misma forma lograron la contratación de una de las mayores promesas del fútbol español, Pablo Torre, que brilló durante su etapa en el Racing de Santander con solo 19 años de edad. Finalmente, en la Ciudad Condal estarían interesados en la incorporación de Carlos Soler, indispensable en el Valencia y la selección española, y podrían intentar su fichaje en verano. El mediocampo barcelonista invita a ilusionarse. Vamos a ver qué mensaje ha dejado Dani Alves a los culés en las últimas horas. Dani Alves lanzó un mensaje plagado de optimismo para levantar el ánimo de los culés en unos momentos complicados. En declaraciones a los medios del FC Barcelona, el brasileño mostró su convencimiento de que el club pronto recuperará su esencia ganadora. Alves apeló a estar unidos, ser positivos y las cosas cambiarán. El jugador recordó que antes de llegar Ronaldinho, la cosa parecía que no iba, y fue. Después igual llegamos nosotros y fue mucho más histórico. Ahora pasamos un momento de transición. La cosa ha bajado un poquito, pero volverá a ser. Para el lateral es imprescindible tener fe, esas ganas e ilusión para que la cosa cambie. El Barça es uno de los clubes más resilientes que conozco en la historia. Siempre ha tenido mentalidad brutal. Hay que arrancar este poder del club para devolverlo donde merece estar. Alves desea que el Barça vuelva a ser la envidia mundial como ocurrió en su etapa con Pep Guardiola de entrenador. Queremos ganar y que otros quieran ser como el Barça. Seguir ganando para que otros clubes quieran aplicar la filosofía y mentalidad del Barça. La entidad barcelonista se ha puesto en las manos de Xavi Hernández, a quien Alves considera ideal para liderar este grupo con jugadores muy jóvenes. Cuando tienes al mejor maestro que ha vivido desde pequeño lo que es el club, debes sacar lo mejor que tienes. No cambiar tu personalidad, pero sí poner la mente y el alma. Lograr que tu carrera no sea frustrante, que sea a nivel top. Todos tienen las cualidades y depende de ellos. Sobre los jóvenes añadió que van a escribir con su bolígrafo su historia. Está en sus manos. Vamos a ayudarles para que sean tops, que hagan historia y sean grandes. Alves cree en la vacía porque marca la diferencia. Si bien añadió que lo mejor es juntar las dos cosas, que es lo que ha posicionado el Barça. Es un club formador, pero sin olvidar que hay que buscar fuera lo que tiene en casa. Alves reiteró que el fútbol base lo es todo. El Barça lo tiene y seguirá siendo grande, pase lo que pase. Vamos a hablar ahora de la respuesta del Bayern de Múnich ante la insistencia del Barcelona en su interés en Lewandowski. El Bayern no piensa vender a Robert Lewandowski este próximo mercado de verano. Lo llevan dejando claro por activa y por pasiva en las últimas semanas. A pesar de no lograr la renovación del contrato del polaco más allá de junio de 2023, el club bávaro desea contar con su gran estrella la próxima temporada, aunque pueda salir gratis una vez finalice. Esa es la postura del club, algo que no ha cambiado según apunta el periodista Mateo Moreto. La información asegura que la posición del Bayern sigue siendo la misma de no negociar una salida y que ahora están pendientes de una nueva reunión con el agente del polaco, Pini Schahavi, para tratar de encontrar una solución. La renovación se antoja muy complicada teniendo en cuenta la férrea postura del Bayern con la renovación de contratos de jugadores de cierta edad y las exigencias del jugador, por lo que el club bávaro no valora otra opción que la de seguir contando con Lewandowski hasta que expire su contrato. Veremos qué sucede en la próxima cumbre entre el agente del jugador y el Bayern. Y ya para acabar vamos a hablar del futuro de Ferran Jucla. El teléfono de las oficinas del FC Barcelona no para de sonar y muchas de las llamadas tienen su interés común. La situación de Ferran Jucla, su excelente temporada en el filial azulgrana y el buen rendimiento que tuvo cuando le tocó ayudar al primer equipo antes de la llegada de los refuerzos de invierno ha despertado el interés de muchos clubes por el jugador, equipos de la liga pero también extranjeros. De momento solo han sido llamadas interesándose por el delantero y todavía no se ha pasado a ofertas formales pero estas no tardarán en llegar. Jucla acaba contrato con el Barça el 30 de junio y la intención del club es renovarlo para poder tener diferentes alternativas. El jugador ha hecho méritos más que suficientes para hacer la temporada con el primer equipo e intentar ganarse una de las 25 fichas disponibles pero también dependerá de cómo quede la plantilla y las bajas que haya en la delantera. La dirección deportiva, si la economía lo permite, sigue queriendo reforzar el ataque con un jugador top pero el mercado puede ser muy largo este verano. El Barça es consciente que Jucla no puede seguir en el Barça B si no suben de categoría. Están convencidos que llegarán propuestas de equipos de primera división y por eso piensan que una buena alternativa es renovarlo para poder hacer caja con un traspaso o bien cederlo. No está descartado que se quede en el primer equipo si el club puede colocar a todos los delanteros con los que no cuenta. Xavi valora su actitud y su polivalencia pues puede jugar en el centro y en las bandas. Ferran Jucla ha sido clave en la relación del filial a su grana. Los de Sergi Banjuán están en playoff gracias a sus goles. Con el B ha marcado 18 goles y con el primer equipo 2. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.